La triste historia de Pocahontas y la Malinche que no parece película de Disney. Bienvenidos a Problades y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Timestops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy vamos a quitarle el lado romántico a las historias de Pocahontas y la Malinche. Y hablaremos de los tormentos que les tocó padecer, amadas por unos y odiadas por otros. Estas mujeres son el mejor ejemplo de la mezcla racial entre pueblos originarios y europeos. Pero no porque quisieran, sino porque no les quedaba de otra. Y aún hoy en día, siguen existiendo mitos y mentiras donde incluso se les considera traidoras. Pero, ¿qué fueron en realidad? ¿Por qué de una hicieron hasta una película y a la otra se le cataloga como lo peor? Pues quédate que aquí te lo diremos. Para la elaboración de este video nos basamos en los artículos. Fue traidora la Malinche, de Eduardo Matos Moctezuma. Pocahontas, una India entre dos continentes, de Carlo Caranzi. Y la verdadera y trágica historia de la princesa Pocahontas, no fue como la contó Disney, de Alfredo Serra. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo a llegar la botana, que aquí comenzamos. Número 1. El origen noble de la Malinche y Pocahontas. Como les explicaré a lo largo del video, estas dos mujeres guardan muchas cosas en común. Y una de ellas es el origen. Pues por un lado, de acuerdo a lo narrado por el cronista Bernal Díaz del Castillo, quien acompañó a Hernán Cortés en sus travesías, relató en una de sus obras que Malinzin le correspondía ser heredada de los dominios de su padre. Era hija de un cacique local que perdió la vida cuando ella era una niña. Por lo que su madre, Simatl, contrajo matrimonio con otro jefe indígena de la zona, con quien concibió un varón. El conflicto de quien era el verdadero heredero del cacicazgo, fue solucionado cruelmente para Malinzin. Para que en ello no hubiese estorbo, le dieron de noche a unos indios de Xicalanco, porque no fue sevista, y echaron fama de que había perdido la vida. Explica Díaz del Castillo. En el mercado de Xicalango, fue comerciada como esclava, y finalmente cayó bajo el dominio del cacique de Tabasco. Por su parte, Pocahontas también proviene de la nobleza. Nació hacia 1595. Pocahontas se llamaba en realidad Matoaca, aunque desde niña se apodó también Pocahantezu, que puede traducirse como se divierte con cualquier cosa, aunque su vida no fue divertida. Era la hija mayor de Waunzonacoc, un jefe indio al que los europeos llamaban Poguatan, que era en realidad el nombre de su pueblo, los Poguatan, que estaban asentados en Virginia y Maryland en Estados Unidos. Número 2. Sus encuentros con los europeos. Sus encuentros con los europeos no fue una historia romántica como nos lo han hecho creer. En realidad, poco importó su origen noble y fueron tratadas como cosas. Hernán Cortés había emprendido su campaña por la conquista de México, cuando se enfrentó al pueblo maya de Tabasco en la Batalla de Sinantla, en la que resultaron victoriosos los europeos. El cacique del lugar, para apaciguar al español, le hizo varios regalos como una veintena de esclavas, entre las que se encontraba la Malinche. Y como en ese tiempo era aceptado el concubinato, pero solo con mujeres bautizadas, la Malinche recibió el sacramento de la fe católica y el nombre de Marina. Entonces fue entregada por Cortés a su capitán, Alfonso Hernández. Pero Hernán pronto descubrió el gran valor que tenía la mujer por su amplia facilidad de aprender idiomas, pues había náhuatl y maya, así como sus variantes. Y más allá de eso, pronto Cortés la hizo su propia amante cuando ella tenía 15 años. Y con Pocahontas, tampoco fue como lo vimos en la película. Cuando llegaron los ingleses, ella tenía unos 12 años. Por eso no tiene sentido el falso romance que se inventó Disney, entre la mujer nativa y el capitán John Smith. Pues el europeo, para ganar fama como aventurero, inventó que fue capturado por un jefe menor, Poguatan, cuando dirigía una expedición para buscar comida. Y cuando este estaba a punto de ser ejecutado por el propio jefe de la tribu, Pocahontas se interpuso y rogó a su padre que perdonase la vida del inglés. Pero esto tampoco tiene sentido para los historiadores, pues ella tenía 12 años cuando supuestamente pasó esa historia, por lo que es difícil de creer que haya tenido autoridad para salvarlo, y menos que a partir de ahí hayan vivido un romance. Lo cierto es que Pocahontas solía frecuentar mucho los campamentos de los europeos, pues llevaba productos y comida para intercambiar con los invasores, quienes enfrentaron una hambruna severa, pues no eran muy hábiles para conseguir su propio alimento. Cuando cumplió 18 años, en una de sus visitas a los europeos, fue secuestrada por Samuel Argal, un oficial de marina y aventurero, quien exigió como rescate la libertad de prisioneros ingleses, que estaban en poder de su padre. Sin embargo, para ese entonces ya se habían roto las relaciones entre ambas culturas, por lo que no hubo acuerdo, y Pocahontas tuvo que pasar un largo año siendo esclavizada y encerrada en cautiverio. Número 3. Matrimonios más a fuerzas que por gusto. Sobre la vida de la Malinche, escribió el historiador José Antonio Flores Farfán, pasó de una condición noble a la de esclava, abandonada y negada por sus padres. Luego pasa a muy temprana edad a manos de desconocidos, donde fue abusada por los invasores. Aunque originalmente fue dada por Cortés a uno de sus hombres de mayor confianza, luego se interesó por ella, no tanto porque la viera como mujer, sino como instrumento para comunicarse con los mexicas. Gracias a su habilidad pasó de ser la esclava Malinzin a convertirse en Doña Marina. En palabras de Bernal Díaz, Fue tan excelente mujer y buena lengua, la traía siempre Cortés consigo, y la Doña Marina tenía mucho ser y mandaba absolutamente entre los indios en toda Nueva España. Más adelante agrega, He querido declarar esto porque sin Doña Marina, no podíamos entender la lengua de la Nueva España. Logró el entendimiento entre culturas sin el cual la conquista pudo haber sido mucho más violenta. Tuvo un hijo con Hernán Cortés, llamado Martín el Bastardo. Nació en 1523 y fue llevado a España, para más tarde regresar a la Nueva España junto con el otro Martín, también hijo de Cortés y segundo marqués del Valle de Oaxaca. Por su parte, Pocahontas no se casó con John Smith como hizo creer la película de Disney, y ni siquiera tuvieron un romance. Pero fue otro inglés, John Rolfe, un rico plantador de tabaco, quien decidió hacerla su mujer, y logró un acuerdo para liberarla a cambio de casarse con ella. No hay registro, además de esa promesa, de que Rolfe haya pagado dinero por el canje, aunque es probable. Pocahontas fue bautizada en la fe cristiana y pasó a llamarse Rebeca, y el 5 de abril de 1614, en Virginia, se casó con el europeo que la rescató del encierro. El padre de la nativa americana no se opuso a la boda, pues su cultura no era tan cerrada y no condenaban los matrimonios mixtos. En cambio, Rolfe tuvo que escribirle una carta al gobernador de la colonia para conseguir su permiso. No me mueve un desenfrenado deseo carnal, sino el bien de la plantación, el honor de nuestro país, la gloria de Dios, mi propia salvación, y la conversión al verdadero conocimiento de Dios y Jesucristo de una criatura no creyente. Pocahontas La princesa Pocahontas en 1615 tuvo a su único hijo Thomas, y viajó a Inglaterra con su marido y 10 indios Powhatan. En Londres fue muy popular, y también muy apreciada por la sociedad inglesa más inclinada a discriminar. Incluso llegó a ser presentada ante el rey Jacobo I de Inglaterra y la reina consorte Ana. Número 4 El triste final que tuvieron las dos mujeres. Tras la caída de Tenochtitlan, la Malinche se quedó en una casa que Cortés le construyó en Coyoacán, muy cerca de la capital mexica. Cortés tenía una legítima esposa, por lo que su relación con Malinalli quedó en una simple aventura de la que tuvieron un hijo. Y como obviamente no amaba a la indígena, y para no dejarla desprotegida porque se sentía en deuda por toda la ayuda que le brindó, la casó con un noble venido a menos de nombre Juan Jaramillo, de quien se sabe que ella tuvo otra hija, María Jaramillo. Sin embargo, ni aun casada con otro hombre, Cortés la dejó tranquila. Pues cuando el español se dispuso a viajar a Centroamérica a calmar una rebelión en Honduras, le ordenó que los acompañara para que sirviera como intérprete. Es escasa la información sobre Marina después de que se fue a América Central. No obstante, algunos historiadores estiman que perdió la vida alrededor de 1529 a causa de viruela que contrajo durante el viaje, por lo que se estima que vivió entre 26 y 27 años. Tampoco Pocahontas pudo lograr una larga vida después de que fue rescatada del cautiverio. Cuando la pareja preparaba el regreso a Virginia, estando en Inglaterra, Pocahontas se enfermó, no se sabe si de viruela, disentería o tuberculosis, y perdió la vida poco después, en marzo de 1617, a los 21 años de edad. Su hijo Thomas fue educado en Inglaterra y volvió a la colonia en 1640, donde amasó una gran fortuna y fue el iniciador de una de las familias más importantes de Virginia. Número 5. Traidoras o madres del mestizaje. Sobre estas mujeres cae una pesada piedra de quienes las consideran traidoras por haber contraído matrimonio con los invasores que vinieron a saquear nuestro continente. Sin embargo, en las circunstancias que se encontraban, no es como que tuvieran otras opciones, pues se encontraban en absoluto abandono y en condición de esclavitud. Pero quizá la mayor diferencia es que mientras a Pocahontas se le ha dado el carácter de princesa de Disney y se presenta como heroína que sirvió como puente entre dos culturas, a la malinche mexicana se le ha puesto la dura etiqueta de traidora vendepatrias, a tal punto que la Real Academia Española define el malinchismo como tener apego a lo extranjero con menosprecio a lo propio. Así que ya lo saben, es momento de dejar de menospreciar a la mujer mexicana que hizo todo lo que estuvo a su alcance para sobrevivir y para evitar que la lucha fuera más violenta de lo que ya era. Muchas gracias Nopal Brothers y Nopal Sisters por ver nuestro video y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios ¿Cuál de estas dos mujeres crees que tuvo una contribución histórica más importante? Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas. No olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter, pero sobre todo en Instagram, te dejo los links en la descripción. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Tu ayuda es muy importante porque nos permite crecer y llegar a un mayor número de personas. Te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos, hasta la próxima. El lado oscuro de José María Morelos que no, no lo enseñan en la escuela. Bienvenidos a Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Timestops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy vamos a hablar del lado menos conocido del que fuera uno de los héroes de la independencia de México. Nada más y nada menos que José María Morelos y Pavón, quien su astucia e inteligencia era tan conocida que hasta el mismísimo Napoleón Bonaparte, emperador de Francia, exclamó durante la campaña de 1812. Con cinco generales como Morelos, conquistaría el mundo. Pero como siempre en nuestra...